es la número, cuatro, segunda balota es la número, ocho, tercera balota corresponde el número, siete, cuarta balota es la número, uno de la serie, doscientos treinta y ocho, nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 13 de octubre del año 2021 corresponde al número 4871 de la serie 238 y mientras nos informan a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara sorteremos tres ecos más por valor de 50 millones de pesos, 10 ecos de 20 millones y 20 ecos de 10 millones de pesos.